Música El Leléire, el Leléire El Leléire, el Leléire DJ Rocher Quisiera ser esa fe Que te bendices la vida Quisiera ser tu café, tu despertar Y una mañana llegar a tu puerta Para decirte que ya no te amo Para decirte que ya te he olvidado Para vengarme de todo tu engaño Y allí jurarte que ya no te extraño Y te diría que ya no me duele Y sentirme culpable de tu llanto Quisiera que me amaras locamente Para que sepas como me has dejado Estar en tu lugar y tú en el mío Para que sepas como quema el frío Que el sentimiento de esta triste letra Fuera de tu dolor y no del mío No, 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 no Fui para el castillo Y pasa vos Quisiera hallar un amor Que me enamore de nuevo Y revivir la ilusión que se murió Esa mañana que fuiste a mi puerta Y me dijiste que me has olvidado Y me dijiste amor ya no te amo Y me alejaste de tu sentimiento Y me lanzaste a este sufrimiento Y desde entonces no cae la lluvia Y desde entonces ya no tengo alma Y a cambio de que mi alma ha sido tuya De tu presencia yo no tengo nada Es como cuando llega tu inocencia Y se devuelve porque ha sido falsa No quiero que te creas la culpable Si no es tu culpa que no tengas alma No tal vez a ti te había pasado Y quisiste compensar conmigo El dolor que hasta ayer Te causó otro hombre Con el parcero Viltra Vas a bordo Y doble un castillo Y te diría que ya no me dueles Y sentirme culpable de tu llanto Quisiera que me amaras locamente Para que sepas como me has dejado Estar en tu lugar y tu en el mío Para que sepas como me has dejado Que el sentimiento de esta triste letra Fuera de tu dolor Y no del mío DJ Project ¡Gracias por ver!